vivir, sentir, disfrutar, se viene el show de los penales Fontana se prepara para ejecutar el primer penal Es muy importante abrir la serie y marcar el primer penal Allí va, se adelanta, tiró, gol, gol, primer disparo adentro Ejecutó con muchísima confianza, el arquero no lo adivinó Allí va, afuera, el arquero se había tirado para el otro lado Aguanten, corazones, aguanten Allí va, gol, se pone arriba por dos Están dos abajo, tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance Allí va, explota el travesaño, increíble Álvarez, se adelanta para patear el tercer penal Tiró, lo atajó Muy bien el arquero Tiene que marcar sí o sí, si no se les viene la noche Allí va, se adelanta por el penal, gol Magnífico remate El arquero fue para el otro lado Puede ponerse dos goles arriba si convierte Tiró, gol, que cerca estuvo el arquero, se lamenta Pero hay gol Ya no hay margen de error No puede fallar este penal Ya no hay margen de error No puede fallar este penal Allí va, obligado a marcar El remate Gol Todavía sigue latiendo el corazón Sigue vivo el equipo Poncio Tiene en sus pies la victoria del equipo Si lo mete Gana el partido Le pegó Atajó el arquero Notable el arquero Magnífico No quisiera estar en el lugar de este jugador Si lo erra, pierde el partido Fluminense Tiene que meter este penal para seguir en carrera Atajó, atajó, atajó Y con esta celebración Porque además ganó el partido Es el final del juego Este equipo supo mantener la calma La serenidad Y se quedó con la victoria En los...